Moodle paso a paso. Utilizaré un explorador para ir a la página oficial de la Udelas. Pondremos udelas.ac.pa. Dentro de la página oficial de Udelas, iremos al menú de color azul. Y das clic. Seleccionas la opción Libreta virtual. Aparecerán tres campos, usuario, clave y cédula. Al momento de ingresar, el docente encontrará el correo que será el usuario para ingresar a la plataforma Moodle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!